Bueno, ¿y luego? ¿Luego? Quiero que oigas esto. Sí. Por favor, ¿están listos? Es Irving Gatell. A ver, te platico quién es el culpable de los apagones. La Comisión Federal de Electricidad no quiso comprar el gas natural que viene de Texas porque el millón de BTUs, que es la unidad de medida, subió de precio muchísimo. Imagínate, había empezado la semana en cuatro dólares. Para el final de la semana estaba en 377 dólares. Entonces la Comisión Federal de Electricidad dijo, no lo compro. Y pues como no lo compramos, las plantas generadoras de electricidad en México no tuvieron gas natural para trabajar y por eso el apagón. Pero tú sabías que antes la Comisión Federal de Electricidad compraba un seguro, una cobertura para este tipo de incrementos de precio, de tal manera que no tuviera que pagar más de 5 dólares por millón de BTUs. Este año, por las políticas de austeridad, el gobierno no lo compraron y por eso no pudieron adquirir gas natural. La culpa es de la política del gobierno y de la Comisión Federal de Electricidad. Ayer en la conferencia de prensa del presidente, el presidente dijo, desde la semana pasada hicimos un contrato para que la Comisión Federal de Electricidad le comprara Pemex con Bustolio. Esto a partir, a ver, que quede claro que esto me lo dijo alguien muy conocedor del tema, a partir de que a partir de enero en el mundo ya no le están comprando combustolio a Pemex por altamente contaminante. Les dieron un tiempo a los distintos buquetanques para adecuar sus instalaciones para ya no llevar combustolio. Entonces, tenemos una sobre oferta de combustolio de Pemex, que es lo que más produce, que no la quiere el mercado. ¿Dónde utilizas ese combustolio, Fernanda? En termoeléctricas. Entonces, lo que haces es que en lugar de comprar el gas natural, vas a convertirlo otra vez a termoeléctricas y que esas termoeléctricas te den lo que te daban anteriormente las distintas eléctricas a partir de gas natural. Vamos a contaminar como el mundo del humo, pero vas a tener dos pájaras de un tiro. La Comisión Federal de Electricidad no dependerá del gas natural que se viene llevando a cabo su producción en Texas y como bien decía, sí es un gas que es muy barato y que sube, por ejemplo, en invierno sube mucho su precio, no a los niveles que subió en esta ocasión, pero sí sube. Y en verano es muy barato, mucho más barato que lo que es el promedio. El promedio son como 3, 4 dólares. En verano debe de estar en dólar 50, 2 dólares más o menos. Al final de cuentas, se va a querer no seguir comprando gas natural y utilizar combustóleo. Pero, y fíjate que esta es la moraleja de la historia, México produce gas natural, solo que lo deja ir al aire libre, porque nunca, porque el gas natural es parte de los desperdicios, comillas, comillas, de la producción de petróleo. A nadie le interesó durante muchísimos años el explotar el gas natural. Luego se dio cuenta a los Estados Unidos que era un buen negocio. El problema es que en México nunca lo hicimos y perdemos más o menos como mil millones de pesos al año por la cantidad de gas natural que dejamos ir al aire, Fernanda. La realidad, me gustaría, Emilio Valles Vidrio, que pudieras comunicarte ya con Lourdes Melgar. Lourdes es una mujer reconocida en temas energéticos por el MIT en el mundo entero. Y ella es mexicana. Si alguien sabe, es Lourdes Melgar y un grupo de expertos y expertas que ella conoce. Necesitamos que nos expliquen de esta manera tan sencilla como lo hizo Irving Gatel, que nos expliquen qué es lo que está pasando. Los expertos nos tienen que explicar. Te voy a decir por qué, Gonzalo. Con la gente que yo he hablado, por ejemplo, en Monterrey, me dicen, imagínate que la temperatura bajó a cero grados. Eso no es una gran helada para Monterrey ni para el norte del país. Estamos hablando que se esperan a veces hasta menos 10, menos 15, menos 18. Han llegado históricamente a menos 20. Menos cero o cero no es gran cosa para ellos. Digamos que es normal. Si en grado cero están viviendo las condiciones que están viviendo los habitantes de esos estados de la República, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, rumbo a Texas, la gente de ahí me dice, donde baje a menos 6, nos morimos. Donde baje a menos 10, nos morimos. Ayer sacó un comunicado HEV, no sé si lo viste. El que no va a dar ni pan ni tortilla. Que no pueden porque no hay gas, no pueden dar ni pan ni tortilla. ¿Tú sabes lo que eso representa para HEV? Es una pérdida millonaria. Bueno, así como en algún punto no va a poder haber pan y tortilla, va a empezar a ver escasez de alimentos, va a empezar a ver esto, a ver lo otro, el tema de la luz, del agua. Lo dije cuando entró la 4T. Las filas, las filas representan monopolios. Ya lo platicaba eso con Pascal Beltrán del Río. Cuando tú tienes filas para algo, es que es un monopolio. Hay monopolios en medicamentos, tienes filas. Porque están haciendo de las vacunas un monopolio. Ahí hay filas. Tienes filas para el gas, luz, agua, ahí hay monopolios. Entonces, creo que sí tenemos sin duda alguna que ser conscientes y tomar las mejores decisiones para esta pronta elección, Gonzalo. Son muchos puestos, muchos, que van a ser de elección popular, de gente impreparada y que el Congreso no debe de tener la mayoría. Ya vimos que eso es peligroso. Muy rápidamente. Ayer el presidente dijo sobre el caso de Félix Salgado Macedonio. Que lo investigue la parte judicial, ya lo hizo pero no ha avanzado, y que hable el pueblo. El pueblo habló y tuvo que ver una renegociación dentro de Morena porque se supone que había ganado Pablo Amílcar. Llegó Félix Salgado y dijo, o me dan la candidatura o hago un desmán y se la dieron. Ok, entonces, las dos cosas que está diciendo el presidente sucedieron, pero algo extraño pasó que terminó siendo candidato Félix Salgado. Ayer salió una campaña que decía, rompa el pacto, presidente. ¿Pacto de qué? El pacto patriarcal. Perdón, si tú le estás pidiendo a un presidente que rompa un pacto, quiere decir que tú estás de acuerdo en que es un presidencialismo. Que estamos viviendo un régimen presidencialista que te cae muy bien hasta que hay una cosa que no te gusta. Pero todo lo demás está poca madre. Y no, vivir en un pacto y en un presidencialismo como ese no está poca madre de nunca, ¿eh? Ahora bien, ¿quieres romper el pacto en realidad? No hagas una campaña digital. Sal y vota en contra de quien puso a una persona que tiene acusaciones de violación como candidato al gobierno de Guerrero. Y mueve efectivamente a la gente para que se entere qué es lo que está sucediendo. No a través de estos movimientos tímidos en donde pareciera que... Pero que no se enogue el señor. Que eso sucede siempre con estos personajes muy políticamente correctos pero que cuando se tienen que jugar en realidad el pellejo terminan con rompa el pacto. A ver, si tú ya estás aceptando que hay un pacto, eres parte del gran problema que tiene México hoy. Que se convirtió el gobierno en la decisión de un solo ente que nos ha llevado a una situación complicadísima sanitaria, seguridad, educación y por supuesto social.